Si la miras es mujer, la lastimas si es mujer Cada día siento en mi cuerpo la agonía de los mil lamentos Solo recuerda que una vez, solo existí la primera vez Y de eso hemos nacido, de una mujer Una piedra va a volver Madre yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero ver Siéntelas a recorrer Lastimando a una sola mujer ¿Por qué le llamas sexo débil? Si tienes la capacidad de traer al mundo un ser humano Integrarlo a la sociedad, de poseer por suerte un sexto sentido Y tienes más corazón que cualquier hombre, yo estoy convencido Algunas son víctimas de las amenazas Y cuando crecen le dan título oficial de amas de casa Mirando como el tiempo pasa Y como la moral del alma con el maltrato se despedaza Pa' defender tu raza la voz levantaste Y en muchas guerras clandestinas el soldado apoyaste Porque notaste que además de ser femenina Tienes derecho a destruir todo lo que te domina Entonces te pregunto ahora Si has hecho todo eso por la sociedad Que te detiene señora Es tiempo de pasar las rayas Y prepararte pa' seguir luchando madre por las próximas batallas Pido perdón si es que sirve de algo Vuelve al amor si no nací